Pues el aguacate se pondrá de moda. A ver, los aguacateros ya invirtieron gran parte de sus ganancias para ser mencionados en el Super Bowl. Cinco millones de dólares por un anuncio. Por sexto año consecutivo, durante el intermedio de disputarse los jefes de Kansas City y los 49 de San Francisco, habrá un anuncio de televisión sobre el aguacate mexicano, que se supone esté a la vista de 100 millones de aficionados. Los productores aguacateros pagarán 5 millones de dólares, 5 millones de dólares, por 30 segundos de un anuncio. Sí, ojalá que, bueno pues que de resultado, ya me guste el aguacate desde que le puse, le puso a la señora, doña Lupe, un poco de cebolla. Ah, mire. Así que... El aguacate es muy curioso. Se venden ahora unas cosas para pelar el aguacate. Ah, sí. Están hablando de 30 mil accidentes. Nada más ese día, en gente que llega y que hay emergencias porque se cortó la mano pelando el aguacate. Entonces, todo lo que se desarrolla alrededor del aguacate es muy interesante para nosotros. Para el transporte. El aguacate mismo. Uruapan mete mucho desarrollo científico en el aguacate. Porque, bueno, suceden cosas maravillosas con el aguacate en la exportación. Pero además inventaron un trastecito para guardarlo y no se oxide. Ajá. Porque ya ves que si lo dejas partido sin protección, se oxida, pero de inmediato y entonces ya no te lo puedes comer. Pero todavía no conocen los secretos que tenemos en México para que el guacamole no se te ponga negro. Y nosotros sí. Sí, y ahora el internet les provee de información y de recetas para preparar el guacamole a todo mundo. El propio hueso del aguacate sirve para que no se haga negro. Inclusive con un poquito de limón te aguanta unos dos días. No, no necesitan el hueso. A un guacamole le pones dos o tres gotas de limón, pero no le tienes que poner el hueso. Es que a veces se lo dejas. Le pones dos o tres gotitas de leche y no se pone negro. ¿Quién lo va a guardar dos días? Sí, no. No, pero además no tarda dos días en ponerse negro. Tarda tres minutos. O un poquito de salsa, salsa de cualquier otra, encima, así una capita, aguanta un poquito. Pero ya no es guacamole. Ya no hay salsas. Sí, no. No, tiene que ser algo mínimo. Tres gotitas de limón. Y con eso es suficiente. Bueno, como quiera que sea, entrenle al aguacate. Aunque los ejidatarios, en el principal territorio donde se cosecha, se quejan de que usa mucha agua y de que se están aprovechando, derribando otro tipo de cultivos. De árboles, sí. ¿O de árboles? Sí, son verdaderos, valles enteros que han sido transformados en aguacatales. No solo eso. Si hay quien tiene haciendas aguacateras o terrenos, pagan a gente armada para que protejan la zona. Además de la renta que pagan de seguridad para transportar el material, es impresionante cómo andan hombres con metralletas recorriendo los campos en los que se está recogiendo el aguacate. Y cargando los camiones. Los embarques también corren cierto riesgo. Sí. Estados Unidos el año pasado lanzó varias amenazas con que si no había seguridad para transportar todos estos cargamentos de aguacate, que también iban a suspender esa compra que tenían, ese acuerdo que tenían con los aguacateros del país. Fue otra de las amenazas que lanzaron. Pero no fue el transporte. De Estados Unidos hay siempre gente en Michoacán que está revisando los cultivos. Sí. Que no les pongan pesticidas y no sé qué. Y los secuestraron. Entonces dijeron, si no se arregla ese asunto de seguridad y dejan a nuestros investigadores tranquilos, les suspendemos la licencia para que seguir importando. Javier Romero Mejía, de 66 años, de Toluca. Ayer en la otra estación de radio, el locutor Alejandro Villalbazo mencionó que cada seis o diez minutos está saliendo un camión repleto de aguacate hacia los Estados Unidos. Pues es que hay una demanda especial en la celebración de este encuentro de fútbol americano. Ayer, antes que Alejandro Villalbazo, lo dijo el locutor también y conductor Héctor Martínez Serrano. Se lo platico nada más para no sé quién. Gema Hernández Gómez, de Ixtapaluca, Estado de México, 61 años. Para que se conserve el guacamole en el recipiente donde lo tenemos, sobre la preparación se pone una hoja de lechuga y se conserva varios días. Felicidades. Los oigo desde que estaban en la W. Recuerdo mucho la voz del doctor Alcántara. Un guacamole durante varios días. Yo no me lo como. Sí, pero mi receta es guardar el hueso del aguacate o de los aguacates usados, colocarlos encima del guacamole, guardar también las cáscaras de los aguacates usados y cubrirlos, usarlos como un pequeño mosaico tapiz cubriendo el guacamole. Y claro, es para el tiempo en que se hace y se come, no para guardarlo una semana. Es que yo te iba a dar una receta mejor, nada más hagan el que se van a comer. Claro, empezando por ahí, porque además el aguacate en contacto con el medio ambiente empieza a perder de inmediato, pero de inmediato empieza. Entonces, lo ideal es que prácticamente ya en la mesa, porque además se hace rapidísimo. Entonces, ¿qué necesidad hay de estar buscando? Si te lo puedes comer prácticamente de inmediato. Hay quien lo divide en una especie de recortes, pero dejándole la cáscara, ¿se conserva más tiempo así? Sí, la cáscara es la principal fuente de oxidación. Es el hueso. No, 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 pero sí cuida. Tú levantas la cáscara y queda la sombra de la cáscara no oxidada. Pero, bueno, yo con la cáscara no lo sirvo nunca. A la hora que están ya en la mesa, en ese momento con un cuchillo le hago tiritas y con una cuchara le quito las tiritas y las reparto en los platos y ya. Yo no me voy a esperar media hora a que se ponga negro el aguacate. No, 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 es que se quitan antes de servirse y ya se sirve y está, pero así el aguacate, perfecto. Cada quien tiene su estilo de comer el aguacate. La verdad es que es un fruto exquisito. Sí. Delicioso, en un taco o en una torta, solito, sano. Bueno, yo como les digo, era renuente a comer aguacate hasta que le ponen. Pero unas, unos, muy picadita la, la cebolla. El aguacate es rico, solito, en una tortilla, embarrado en una tortilla con tantita sal ya con eso. A ver, van a agregarnos otro detalle sobre el aguacate. Que incluso algunos se come con todo y cáscara y dicen que este es bueno contra los bichos. Sí. Pero tiene que ser el aguacate este, el criollo. El criollo. Que lo llaman. Muy delgadita la cáscara. Y tiene que quitarle la colita. Y es comestible, sí. La colita hay que quitarse. Y eso sí se pudre. Sí, y eso es un poco. Y ya no lo encuentras. Es decir, evolucionamos. El hombre aprendió a quitarle la cáscara a los frutos y comérselos. Pero además ya casi no lo encuentras, el criollo. No, pero es muy sano. Muy, muy, muy sano. Combate el colesterol malo.